Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos el día de hoy, ya que el equipo de León buscará aprovechar su localea cuando reciben cancha del estadio No Camp a las Águilas de la América Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las Águilas de la América vencerán a León Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube te recomiendo, te sugiero que te quedes hasta el final de este video Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que amigos, como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube quédate hasta el final de este video, suscríbete a nuestro canal y también no olvides dejar tu buen like Y bueno cracks, como ya se los mencioné, el León buscará aprovechar su localidad cuando recibe este sábado 28 de agosto al equipo de la América Amigos, por un lado tenemos al conjunto local Los Esmeraldas recibieron al equipo de Santos Laguna la jornada pasada empatando a uno Y es que gracias a un gol de último minuto de Ángel Mena los Esmeraldas lograron sacar un punto Ahora amigos, frente a las Águilas de la América y en su cancha buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América llegan a este compromiso bastante motivados ya que actualmente son los líderes del certamen Las Águilas también vienen de sacar un triunfo importantísimo de último minuto Y es que gracias a Francisco Córdoba y a Renato Ibarra que anotaron un gol de último minuto lograron sacar los 3 puntos cuando se enfrentaban al Tijuana Ahora amigos, en cancha de los Esmeraldas buscarán sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre América y León lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera amigo, aquí abajo en la descripción o en los comentarios te estaré dejando un link que te llevará directamente a este partido para que lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu pronóstico y si te funciona este método Y sin más que agregar cracks nos vemos por un próximo video